Buenos días a todas y a todos. Yo soy Darío Mora Curado, soy profesor investigador también de la Escuela Judicial Electoral y conmigo vamos a ver dos sesiones el día de hoy y el día de mañana. Vamos a platicar sobre el procedimiento especial sancionador, exactamente sobre la competencia y algunos otros temas relacionados. Recuerden que pueden participar en cualquier momento, pueden abrir su micrófono, poner algún comentario en el chat. En fin, en cualquier momento de la plática pueden participar con algún comentario que ustedes piensen que es importante para esta plática. No se queden con las dudas. Cualquier cosa que tengan con toda confianza pueden participar en cualquier momento. El día de hoy y mañana, como les decía, vamos a ver este tema de la competencia, cómo nace el procedimiento especial sancionador y cómo a través de su evolución y a través de los años ha cambiado su competencia e inclusive sigue este tema en discusión. También, si lo debe de resolver la autoridad administrativa o si lo debe resolver la autoridad jurisdiccional, si debe ser el INE, el que inicie todo el procedimiento, el que haga la investigación y que también resuelva en una primera instancia, también inclusive se ha discutido, pues quién debe hacer la investigación, si el INE o el tribunal, porque bueno, el INE es una autoridad administrativa, el tribunal es una autoridad jurisdiccional. En algunas ocasiones sus argumentos son distintos, el de la autoridad jurisdiccional, las atribuciones que tiene una autoridad es distinta a la otra, los órganos se integran de forma diferente, etc. No vamos a ir viendo poco a poco estos temas para que quede claro y pues tengamos ahí una idea exactamente de cómo es que aplica este procedimiento especial sancionador, cuándo nace y por qué nace además. Acuérdense que el procedimiento especial sancionador no es un medio de impugnación, no está en la ley general del sistema de medios de impugnación, es otro. Pues sí, también podemos decirlo como medio de impugnación, pero a través de una autoridad administrativa y pues está regulado en la legislación, pero bueno, inició vía criterios del tribunal electoral. No es un medio de impugnación específico, no es un procedimiento que siempre ha estado en la ley, sino nació a partir de diversos criterios del tribunal, posteriormente ya se incorporó en la ley, posteriormente se dijo que lo tenía que resolver en primera instancia la autoridad administrativa, en segunda instancia la autoridad jurisdiccional y posteriormente a partir de la reforma de 2014, como lo vamos a revisar claramente, pues ya lo resuelve directamente desde primera instancia, un tribunal electoral, una autoridad jurisdiccional, vamos a ver cómo en el 2014, pues se tuvo que crear una nueva sala dentro del tribunal electoral, la llamada sala especializada con competencia para resolver solamente los procedimientos especiales sancionadores que han también cambiado un poco su procedencia, no exactamente directamente como lo señala la ley, acuérdense, ya lo vamos a ver en este diplomado, seguramente lo van a ver en el desarrollo de este diplomado, como también muchos asuntos relacionados con la violencia política en razón de género, también subía estos procedimientos especiales sancionadores, no solamente para imponer sanciones de otro tipo administrativas, sino también funciona y procede este procedimiento especial sancionador para asuntos relacionados con violencia política en razón de género. Bueno, en primer lugar hay que señalar como antecedentes de este procedimiento especial sancionador, que bueno, acuérdense, en 1987 nace la materia electoral, nace en realidad el derecho electoral. Siempre estaban por ahí las normas electorales, obviamente, en 1987 nace el Código Federal Electoral, y lo importante de 1987 es que por primera vez en nuestro país se incorpora un tribunal electoral en el sistema jurídico mexicano. Nace el sistema, nace el Tribunal Electoral de lo Contencioso, Tribunal de lo Contencioso Electoral, sin embargo, era un tribunal muy limitado, y era un tribunal, como lo dice su nombre, un tribunal administrativo no jurisdiccional. Eso quiere decir que era un tribunal que no tenía las suficientes facultades, por ejemplo, para anular una elección. Sus sentencias, además, eran revisadas siempre en una segunda instancia por los colegios electorales, la Cámara de Diputadas y Diputados, por el Senado de la República. Sus sentencias eran realizadas por autoridades políticas. Entonces, de ahí su limitación. Además, era un tribunal que dependía de la Secretaría de Gobernación. No era un tribunal autónomo, no era un tribunal independiente. Era un tribunal que dependía de Secretaría de Gobernación y era un tribunal, además, podemos decir que estaba dentro del Ejecutivo Federal, pero además un tribunal, insisto, que sus sentencias eran revisadas por los colegios electorales de las Cámaras. Sin embargo, empezaron ahí a crearse la figura de los delitos y de las sanciones. La Comisión Federal Electoral podía cancelar, prevergantía de defensa, el registro de los partidos políticos. Estaba por ahí en la ley algunas sanciones como cancelar el registro de los partidos políticos, ¿no? Y también, por ahí les digo, pues este tribunal de lo contencioso electoral podía revisar algunos temas. Sin embargo, pues sus sentencias podían ser revisadas por autoridades políticas, ¿no? Pues no era un sistema realmente eficiente. Por eso después, acuérdense qué pasó en el 1988, viene una elección presidencial, una elección muy controvertida, una elección muy cuestionada, acuérdense, ¿no? Que por ahí señala la historia, ¿no? La famosa frase esta que se dice que se cayó el sistema en 1988. Unos dicen que se cayó porque no habló, otros dicen que se cayó porque se apagó el sistema electrónico, ¿no? Se perdieron por un tiempo los resultados. Otros dicen que no se perdieron los resultados porque si bien es cierto electrónicamente se apagó el sistema durante un tiempo, pues ahí estaban las boletas, ¿no? En todos los consejos distritales. En fin, se cuestionó mucho. Y resulta, en 1988, pues quien calificaba las elecciones eran los órganos políticos en última instancia. Entonces hubo muchas discusiones ahí en la Cámara de Diputadas y Diputados sobre la elección presidencial. Se abrieron paquetes, se discutió el tema de boletas, etcétera. Entonces, insisto, un resultado muy cuestionado por los otros candidatos a la presidencia. Total, el sistema tenía sus fallas evidentes, ¿no? Sobre todo, insisto, porque era una autocalificación lo que se llamaba. Quienes calificaban elecciones, por ejemplo, quien calificaba la elección presidencial, quien decía si era válida o no, quien decía cuál era el resultado final, pues era la Cámara de Diputadas y Diputados. Entonces empezamos desde ahí, ¿no?, con discusiones políticas para resolver elecciones. Y esto fue durante muchos años. Les digo, estamos hablando con una primera reforma, desde mi punto de vista, muy importante, en el sistema jurídico electoral. Para mí la más importante fue la de 1990. Porque después de este asunto de 1988, pues bueno, los partidos políticos advirtieron que era un gran problema esto, que la calificación de las elecciones de todas, las federales y las locales, se discutieran en los congresos, ya sean los congresos locales o ya sean el Congreso de la Unión. Y eran discusiones y negociaciones políticas. Por lo tanto, en 1990 decidieron el poder constituyente permanente, es decir, el poder legislativo, todo integrado por el Senado de la República, la Cámara de Diputadas y Diputados y los congresos estatales. La mayoría decidieron en 1990 crear dos grandes instituciones, independientes del ejecutivo e independientes del legislativo, con patrimonio propio, es decir, ya se desprendían dos autoridades de los poderes, tanto ejecutivo como legislativo, para crear un nuevo sistema electoral muy importante, ¿no? Bueno, en 1990 nace el IFE, las que son jóvenes y los que son muy jóvenes, pues, nacieron con el IFE, seguramente. Pero el IFE tiene, a partir de 1990, todos los años anteriores, no había IFE, era la Secretaría de Gobernación, o sea, el presidente de la República, quien organizaba las elecciones. Y eran las legisladores y los legisladores, las Cámaras de Diputados y Diputadas, el Senado, la República, quien las calificaba. Imagínense de dónde veníamos, ¿no? De puras negociaciones políticas. Bueno, en 1990 nace el IFE, nace el TRIFE, IFE, Instituto Federal Electoral, TRIFE, que todavía muchos le dicen TRIFE, actualmente Tribunal Federal Electoral. Dos instituciones independientes y autónomas. Y también nace una nueva ley, que se llamaba Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. El famoso COFIPE, ¿no? Una legislación muy importante. Y entonces, con estas reformas de 1990, con esta creación del IFE, ¿no? Entonces, bueno, este órgano administrativo, el IFE, tiene atribuciones para conocer de infracciones. En el COFIPE se crean nuevas infracciones, nuevas sanciones para los partidos políticos, mismas que se notificarán, ¿no? Una vez que conoce, investiga estos asuntos, estas sanciones, el Tribunal Electoral, se notifican a la sala central del Tribunal Federal Electoral. La sala central del Tribunal Federal Electoral, en ese tiempo, en 1990, era lo que es ahora la sala superior del Tribunal Electoral, para que este, o sea, el Tribunal Electoral, imponga las sanciones correspondientes. ¿Qué nos dice entonces el diseño de 1990? El diseño de 1990 nos dice que era el tribunal el que imponía las sanciones. No hay LIFE. Sin embargo, este sistema de 1990, que nace en 1990, no tenía procedimiento especial sancionador. Tenía procedimientos ordinarios sancionadores. Pero no estaba el especial. Acuérdense que el especial es el sumario, el que se resuelve de una forma muy rápida, como lo vamos a ver posteriormente, porque así se requiere en materia electoral. Este procedimiento, todavía en 1990, no estaba de una forma tan sumaria, no tan rápida. Pero fíjense cómo nace el sistema. El sistema nace señalando que el tribunal es el que impone las sanciones. Y que el LIFE solamente va a realizar la investigación. Va a integrar el expediente, pero a la hora de sancionar se dice es la sala central del Tribunal Federal Electoral. Entonces, fíjense cómo es la materia electoral. Como empezamos, así terminamos. Empezamos en 1990, que debía ser el tribunal quien debería imponer las sanciones. En primera y última instancia. Y ahora para el 2022, pues se decide en la reforma de 2014 que debe ser el tribunal el que debe imponer las sanciones y no el LIFE. Ahora, claro, en 2014, como vamos a ver, hay dos instancias, ¿no? Primero la sala regional especializada y luego la sala superior. Pero empezamos con el tribunal. Después hubo reformas donde se dijo, no, que no sea el tribunal en primera instancia. Que sea el INE, ya lo vamos a ver posteriormente. Que sea el LIFE el que haga la investigación e imponga las sanciones. Y posteriormente que el tribunal revise, ¿no? Entonces es el tema que les digo, sigue discusión y ya lo vamos a ver a la forma. Luego también en estas reformas de 1990, se establece que el Tribunal Federal Electoral como un órgano jurisdiccional autónomo, que yo como ya vimos, en la materia electoral y debe sustanciar y resolver los recursos de apelación en conformidad. Así como imponer las sanciones a los partidos políticos en materia electoral. ¿Qué pasaba entonces en 1990? Teníamos el TRIFE y el TRIFE imponía sanciones. Relacionadas con estos temas de los procedimientos sancionadores, ¿no? Pero ojo, 1990. El tribunal imponía sanciones solamente a los partidos políticos. Fíjense. Ninguna otra persona era sujeto a sanción. Entonces vean cómo empezamos ahí apenas. Con un tema de que solamente se podía sancionar a los partidos políticos. No a las candidaturas, no a las personas físicas, no a las personas morales. No se podía sancionar a una televisora, no se podía sancionar a una reductora. No podía se sancionarse a una persona, mucho menos porque pagaba algún tema por aparecer. O una propaganda en redes sociales, ¿verdad? Pues obviamente ni nos esperaba para nada en 1990 que existiera esta figura de las redes sociales. En 1990, cuando nace, con esta reforma muy importante, el IFE y el tribunal, pues estaban muy aportadas sus atribuciones. Y la propia ley decía, solamente se puede sancionar a los partidos políticos. Bueno, eso sucedió de 1990 a 1996. Pero insisto, lo importante es que ya teníamos dos autoridades independientes, dos autoridades autónomas. El IFE realizaba la investigación en los procedimientos sancionadores y el tribunal en única instancia, es decir, la sala central del Tribunal Federal Electoral, emitía las sanciones. Claro, el procedimiento era rápido, porque imagínense, solo había una autoridad que imponía las sanciones y en única instancia. Entonces llegaba el expediente, se integraba el expediente, llegaba el Tribunal Federal Electoral, el Tribunal Federal lo revisaba e imponía una sanción. Y ya. Porque obviamente no había otra autoridad que podría revisar este tema de imposición de sanciones. Bueno, luego viene 1996. ¿Qué pasa en 1996? Ahí fíjense, también en una reforma constitucional. Ilegal. Pues deciden las legisladoras y los legisladores, todos como ya les dije, senadoras, senadores, diputadas, diputadas, mayoría de las entidades federativas en sus congresos, deciden ahora que el INE es el que debe de resolver en primera instancia. Y se dice, el IFE tendrá competencia para tramitar, sustanciar y resolver los procedimientos administrativos. E imponer sanciones a los partidos políticos. Pero ¿cómo así, no? ¿Cómo que ahora va a ser el INE, la autoridad administrativa, la que va a imponer sanciones? Pues sí quedó así. Entonces hay que revisar muy a fondo por qué las legisladoras y los legisladores en 1996 decidieron que fuera el INE. Ellos decían, si ya hizo la investigación el INE, si el expediente está en el INE, si ya lo integró el INE, en su caso, si ya se celebraron audiencias por parte del INE, todo lo que ustedes quieran, pues que el INE sancione. Y fíjense, muchos todavía siguen pensando que el INE es la autoridad administrativa y la que debe sancionar en todos los procedimientos, incluyendo los procedimientos especiales sancionadoras. Pero la pregunta es, el INE es una autoridad administrativa. En ese momento el IFE tenía siete consejeras y consejeros. Así se integraba el Consejo General, su máximo órgano. Ahora el INE, que vamos a ver posteriormente, el máximo órgano del INE es el Consejo General también, nada más que se integra con once consejeras y consejeros. Bueno. Segundo punto. Las consejeras y consejeros no tienen que ser abogadas o abogados. Y no son todos abogadas y abogados. Tercer punto. Son una autoridad administrativa, no jurisdiccional. Entonces tienen diferentes atribuciones. Por ejemplo, si hablamos de control constitucional y de control convencional, de interpretar la Constitución, pues no les alcanzan las atribuciones al INE como autoridad administrativa para hacer diversas interpretaciones constitucionales. Y de diversas interpretaciones a los tratados internacionales. Obviamente empezó a resolver estos procedimientos sancionadores, el IFE. Luego sancionaba el IFE con algunas sanciones muy importantes. Y entonces lo que sucedía es que la revisión de estas sanciones las hacía el Tribunal Electoral a partir de 1996. Y en muchos casos el Tribunal Electoral revocaba las resoluciones del IFE y emitía obviamente nuevas resoluciones en sentencias. Después nuevamente llegaban los asuntos al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral también en muchas ocasiones revocaba las resoluciones del Instituto Federal Electoral. Acuérdense también que en 1996 el famoso Tribunal Electoral, el TRIFE, se incorpora al Poder Judicial de la Federación. Entonces a partir de 1996 ahora el Tribunal Electoral se llama Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un tribunal que el año pasado, en noviembre del año pasado, cumplió 25 años. De 1996 a 2021 cumple 25 años este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y lleva tres integraciones diferentes de magistradas y magistrados. La primera integración fue hasta 2016. Perdón, hasta 2006. Luego de 2006 a 2016. La segunda integración y la tercera integración de magistradas y magistrados está actualmente en funciones. Entonces han cambiado constantemente los criterios del tribunal con las diversas integraciones y con las diversas atribuciones que ha ido teniendo o ha ido adquiriendo el tribunal. Han evolucionado muchas de las atribuciones del tribunal. Entonces, actualmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es lo que podemos denominar, como se dice en Europa, o en América también, es un tribunal constitucional. ¿Qué quiere decir que el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional? Pues quiere decir que es un tribunal que puede interpretar directamente la Constitución. ¿Qué es eso? Pues que puede decir, para resolver este caso aplico esta norma constitucional. O para resolver este caso aplico esta otra norma constitucional. O en este caso, la norma de la Constitución que hay que aplicar es esta. O también le vamos a dar este sentido a esta norma constitucional para resolver este asunto. O voy a aplicar esta jurisprudencia de la Corte o voy a aplicar esta jurisprudencia de la Sala Superior que ya interpretó la Constitución. O voy a aplicar esta jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es interpretación constitucional norma. Revisa la Constitución, interpreta sus normas y protege la norma constitucional sobre cualquier otra norma. También el Tribunal Electoral, en un momento dado, al ser un tribunal constitucional, puede decir, pues, si me aplica esta norma. Es decir, no tiene aplicación esta norma para resolver este caso por ser inconstitucional o ser inconvencional. Es decir, por ser contraria a la Constitución no la vamos a aplicar. O por ser contraria a los tratados internacionales no la vamos a aplicar. Es decir, el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional. Es un tribunal, en pocas palabras, con jurisdicción constitucional. Que revisa las normas constitucionales, las interpreta y también revisa que todo el sistema jurídico electoral sea conforme a la Constitución y sea conforme a los tratados internacionales. Y en caso de que por ahí se advierta una norma que es contraria a la Constitución, pues, el Tribunal Electoral puede decir que no se aplica esa norma. ¿Qué norma? Un código electoral local de una entidad federativa puede decidir el Tribunal que alguna norma no se va a aplicar. El propio, la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales puede decir el Tribunal, esta norma no aplica porque es inconstitucional. ¿Qué otras normas? Por ejemplo, los lineamientos del Consejo General del INE. El Tribunal puede decir, esta norma de estos lineamientos no va a aplicar porque es inconstitucional. Un acuerdo del INE puede decir que el Tribunal no va a aplicar porque es inconstitucional. Un reglamento del INE también no aplica porque es inconstitucional. ¿Qué otras normas? Las normas estatutarias de los partidos políticos. Los estatutos de los partidos políticos los puede revisar el Tribunal y decir, esta norma de este estatuto es inconstitucional y no aplica, o es inconstitucional, contraria a tratados internacionales y no aplica. Punto. Eso quiere decir un Tribunal Constitucional. Entonces tiene máximas atribuciones. Tiene que revisar que todo sea conforme a la Constitución y a los tratados internacionales. Permite jurisprudencia este Tribunal Electoral que es obligatoria para todas las autoridades, incluyendo para, obviamente, el Instituto Nacional Electoral, en este tema de 1996, el Instituto Federal Electoral. Entonces, fíjense cómo las atribuciones del Tribunal son muy distintas a las atribuciones del IFE. El IFE es un órgano administrativo que tiene que aplicar directamente la ley, emite lineamientos cuando hay omisiones en la ley o cuando la ley no es muy clara. También puede emitir reglamentos, puede emitir acuerdos, pero todas estas normas que emite el IFE, ahora INE, pueden ser realizadas por el Tribunal. El IFE, ahora INE también, desde que era IFE, pues no es una autoridad constitucional que pueda interpretar directamente la Constitución y que pueda declarar una norma inconstitucional. Hablen con él. Esas son funciones de los órganos jurisdiccionales. Por eso se decía en 1990, bueno, que resuelva el Tribunal las sanciones, o sea, los procedimientos, que resuelva el Tribunal y que sancione el Tribunal. Porque si resuelve el IFE y le damos la competencia al IFE, luego estos asuntos los va a revisar el Tribunal. Y son dos conceptos distintos, dos tipos de argumentar distintos, dos tipos de sancionar distintos. Una cosa es la autoridad administrativa y otra muy diferente es la autoridad jurisdiccional. Y si esta autoridad jurisdiccional también es un Tribunal Constitucional, pues obviamente tiene mayores atribuciones para imponer sanciones. Sin embargo, en 1996 se dijo, no, va a ser el INE en primera instancia el que va a sancionar. Y entonces, por ahí del 2000, pues se presentaron dos quejas muy importantes, dos denuncias muy importantes. Han sido de las más importantes que se han presentado en el tribunal con motivo de la elección presidencial del 2006. El 2000, perdón. Con motivo de la elección presidencial del 2000, se presentan estas quejas, seguramente muchas y muchos de ustedes ya las conocen. El caso Amigos de Fox. Una investigación que hizo el IFE durante tres años, donde el IFE dijo, bueno, aquí en esta investigación, se advierte que llegó dinero del extranjero a la campaña del candidato en ese tiempo, ¿no?, que después fue presidente Fox, ¿no? Pues llegó dinero del extranjero al partido político. En ese tiempo, creo, si la memoria no me falla, que iban en coalición el PAN con el verde. Y entonces el IFE decidió sancionar con una multa muy importante, por ahí de 500 millones de pesos, al PAN y al verde ecologista de México. La sanción fue de las más altas que se habían dado en la historia, porque, bueno, no recuerdo exactamente el dato, pero imagínense que si llegaron 250 millones a la campaña de Fox con un financiamiento paralelo del extranjero, no reportados, entonces, dice el IFE, se va a sancionar con estos 250 millones, más otros 250 millones de multa. En total, 500 millones de pesos. Obviamente, esta resolución del IFE se impugnó ante el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral revisó el tema e hizo y confirmó esta resolución en una sentencia. Y luego, por ahí, dijo el Partido Acción Nacional y el verde, oiga, no tenemos tanto dinero para pagar esa sanción. Y entonces el tribunal señaló, bueno, ya sabemos que no tienen tanto dinero, pero entonces de las administraciones que les damos cada mes, a las que tienen derecho en su financiamiento público, les vamos a descontar el 50% hasta que paguen la multa. Y así fue. Tanto el Verde Ecologista de México como el Partido Acción Nacional, con esa multa tan grande, pues lo que hicieron fue que cada mes les descontaban el 50% hasta que pagaron todo ese dinero, ¿no? Y se dicen la sanción y se reinciden, si lo vuelven a hacer, entonces vamos a tener sanciones más altas. Todo eso lo dijo el tribunal, pero fíjense, cuando empezó a investigar el IFE, como no era una autoridad jurisdiccional, sino una autoridad administrativa, cuando empezó a investigar el IFE, este asunto de medios de Fox, pues fue a los bancos, ¿no? Ah, quiero revisar estas cuentas del Partido Acción Nacional, o quiero revisar estas cuentas del Verde Ecologista de México, ¿no? A ver de dónde llegó este dinero y qué hicieron con este dinero, a dónde llegó, a dónde se fue, etc. Y le dicen los bancos al IFE, no sabes que hay secreto bancario, no te vamos a dar ninguna cuenta, ningún dato. Bueno, luego también llegó otro asunto muy importante en ese tiempo al IFE, el famoso Pemezgate, también con relación a la elección presidencial. En este asunto Pemezgate, pues lo que sucedió fue que llegó dinero de Petróleos Mexicanos a la campaña del candidato en ese tiempo, si recuerdan, la Bastida Ochoa, que era candidato del PRI. Y se acreditó por ahí un financiamiento de Pemez en la campaña presidencial del 2000, por parte del PRI. ¿Cuánto llegó de dinero después de tres años de investigaciones? ¿Cuánto llegó de dinero? 500 millones. ¿Qué resolvió el IFE? Y luego, ¿qué resolvió el tribunal? Ah, bueno, te gastaste, llegaron 500 millones de pesos de más a esta campaña por parte de Petróleos Mexicanos. Bueno, lo que vamos a hacer es que te vamos a sancionar con 500 millones de pesos, más otros 500 de multa, mil millones. Y lo mismo dijo el PRI, ¿yo de dónde voy a sacar mil millones? No te preocupes, de lo que te damos cada mes, te vamos a descontar el 50% hasta que pague los mil millones. Y han sido de las sanciones más importantes hasta la fecha, más grandes hasta la fecha, donde hizo toda una investigación de tres años el IFE, y a toda esta investigación le fue dando seguimiento al tribunal electoral. ¿Por qué primero llegaron los asuntos al tribunal electoral, tanto al Pemesgate como al Amigos de Fox? Donde, fíjense, le dice el IFE al tribunal, es que no puedo revisar las cuentas bancarias, ni del PRI, ni del PAN, ni del VERDE, porque hay secreto bancario. Y también hay secreto fiduciario, no puedo ver fideicomisos, no puedo ver, etcétera, ningún tema, porque hay secreto bancario y secreto fiduciario. Entonces, lo primero que revisa ahí el tribunal es ese tema. Y entonces, el tribunal resuelve y dice en unas tesis muy importantes, en unos criterios muy importantes, que luego se volvieron jurisprudencia, y después esa jurisprudencia se plasmó en la ley. Acuérdense que mucha jurisprudencia del tribunal electoral después ya se plasma en la ley para que quede directamente en la ley. Bueno, pues en ese tiempo dijo el tribunal, no aplica el secreto bancario y no aplica el secreto fiduciario cuando se trata de recursos de los partidos políticos, porque son recursos públicos y los partidos políticos no son personas físicas, no son personas morales, son entidades de interés público. Y como son recursos públicos, pues nada de que los bancos dicen aquí hay secreto bancario. Para recursos de partidos políticos no aplica el secreto bancario y no aplica el secreto fiduciario. Dice eso el tribunal en esos asuntos, después eso se vuelve jurisprudencia, es obligatoria para todos los bancos y para todas las autoridades financieras y después ya se incorpora en la ley. ¿Pero a qué me refiero con esto? Que tuvo que llegar el asunto hasta el tribunal. Que el IFE no tenía las atribuciones suficientes para decir no aplica el secreto bancario. Lo tenía que decir una autoridad jurisdiccional. Entonces, en esos casos, ahí del 2000, se empezó a pensar, bueno, es que el IFE no tiene las mismas atribuciones que el tribunal. tuvieron que llegar a estos asuntos en una primera ocasión al tribunal para que el tribunal dijera, aquí no aplica el secreto bancario y aquí no aplica el secreto. Pero lo tenía que decir el tribunal. Era la autoridad que tenía atribuciones, no lo podía hacer el IFE. Cuando dices el tribunal, obviamente regresan los expedientes al IFE nuevamente para que ahora sí el IFE volviera a hacer la investigación y ahora sí revisara las cuentas bancarias y las cuentas fiduciarias. Pero entonces, vean, llegó el asunto al tribunal, va al asunto de regreso al IFE porque el IFE no tenía esas atribuciones. Entonces, a partir de ese 2000, muchos dijeron, no, pues es que la competencia la tenga el tribunal. Que resuelva el tribunal porque si no vamos a estar regresando al asunto a cada rato a la autoridad administrativa porque la autoridad administrativa va a decir es que yo no tengo esas atribuciones. Entonces, que el asunto se vaya al tribunal. El tribunal que sí tiene esas atribuciones, bueno, que como en este caso quite el secreto bancario, quite el secreto fiduciario, pero al quitarlo, entonces regresa el asunto al IFE para que la IFE siga con la investigación y ya revisa las cuentas bancarias. Ahí empezó la discusión. Pero fíjense que la mayoría de los especialistas, la mayoría de los académicos, inclusive las legisladoras y los legisladores pensaban que sí estaba bien el sistema. Que el IFE debía sancionar en primera instancia y después el tribunal revisar las resoluciones del tribunal electoral. Inclusive, si traen ese asunto actualmente a la discusión, todavía van a escuchar en este 2022 que muchos especialistas en la materia electoral señalan que el que debe imponer las sanciones en primera instancia debe ser el IFE. En este tiempo ya el INE, no el tribunal electoral. Sigue ahí la discusión. Y obviamente esta discusión la podemos pasar también a nivel local. y a nivel local pues decidir si deben ser los institutos estatales electorales en otros temas y en otros casos distintos, si tienen que imponer las sanciones y resolver en primera instancia y se debe ser en segunda instancia el tribunal electoral del estado. Sigue ahí la discusión pero bueno, ojo, de 1996 a 2014 siempre en primera instancia realizaba la investigación el IFE, revisaba todos los temas el IFE, integraba el expediente el IFE, realizaba las audiencias necesarias el IFE y resolvía en primera instancia el IFE y contra las resoluciones del IFE pues ya entraba el tribunal electoral. Entonces había una doble instancia administrativa y luego jurisdiccional y entonces obviamente todas estas quejas y todas estas denuncias bueno, causaban ahí mayor tiempo en resolverse porque pues se tenía que realizar todo este procedimiento vean desde 1996 hasta la reforma de febrero de 2014 el consejo general del IFE era la autoridad que conocía infracciones e imponía sanciones. También era la autoridad que iniciaba los procedimientos sancionadores y dictaba las medidas cautelares. Luego también la secretaría general del consejo general del IFE en ese tiempo recibía, tramitaba y substanciaba los procedimientos sancionadores. También el IFE a partir de 1996 tenía una comisión de quejas y denuncias. La comisión de quejas y denuncias resolvía sobre adoptar o no adoptar medidas cautelares y también esta comisión de quejas y denuncias revisaba y valoraba los proyectos de resolución. Es decir, todos los procedimientos los resolvía el IFE. Turnaba el consejo general, obviamente, posteriormente los proyectos de resolución y en su caso revisaba observaciones y siempre, ojo, siempre la autoridad que resolvía en última instancia todos estos procedimientos sancionadores era el consejo general del IFE. También, obviamente, el IFE tiene órganos desconcentrados, los consejos locales, 32 en el país, y los consejos distritales, 300 en el país. Obviamente, estos órganos desconcentrados, pues, también ayudan o coadyuvan al consejo general a realizar la investigación. no pueden ser las funcionarias y los funcionarios del INE, de las oficinas centrales, los que vayan a todo el país a revisar algunos temas, por ejemplo, espectaculares. Pues, no vamos a mandar a funcionarios y funcionarios desde el centro, desde el consejo general, desde las oficinas centrales del IFE, ahora INE, a revisar qué pasó, si hay espectaculares o no hay espectaculares en tal ciudad. y dar fe de esos espectaculares, etcétera. Entonces, bueno, quienes conocían de todos estos asuntos y quienes ayudaban a revisar todas estas investigaciones, pues, obviamente, eran los consejos distritales y actualmente siguen los consejos distritales ayudando al consejo general a realizar todo este tipo de investigación. Sin embargo, insisto, actualmente ya lo veremos, solamente el INE tiene facultades de investigación no para resolver, pero antes el IFE sí tenía facultades para resolver. Entonces, los órganos desconcentrados del IFE en ese tiempo conocen y resuelven las renuncias relativas a la ubicación física o contenido de propaganda política electoral impresa, bardas pintadas o cualquier otro tipo de propaganda diferente a la del radio y la televisión. pues obviamente son muy importantes los órganos desconcentrados del IFE, ahora del INE, porque cualquier propaganda que no sea en radio y televisión o en redes sociales todavía la fecha, pues los consejos distritales, el secretario ejecutivo por lo general de los consejos distritales es el que va a ayudar al consejo general a realizar todas estas investigaciones. obviamente acuérdense que los órganos desconcentrados son 300 consejos distritales, están distribuidos en todo el país, por eso también viene aquí la discusión muy importante que muchos dicen, bueno, ¿y por qué el tribunal no realiza también la investigación? Que el tribunal investigue y que el tribunal resuelva, pues obviamente el tribunal no tiene la capacidad, la estructura, los recursos humanos, las funcionarias y los funcionarios que pueden investigar en todo el país. No alcanza, ¿no? El tribunal electoral solamente tiene, como ustedes saben muy bien, una sala superior, ¿no? Y salas regionales. Cinco salas regionales y una sala regional especializada. Seis en total. No le alcanza a los funcionarios y funcionarias del tribunal a que hagan las investigaciones. Sería imposible. Por eso, el tema de investigación siempre lo va a tener que realizar la autoridad administrativa. Porque la que tiene 300 consejos distritales o juntas distritales cuando no hay proceso electoral es el IFE. Vean la estructura, ¿no? Actualmente el INE. Pensamos que estamos hablando de una estructura sencilla, ¿no? Estamos hablando de 300 juntas distritales y todas con un presidente, una presidenta, un secretario, consejeras y consejeros que están ahí, ¿no? En forma permanente, pero 300. Nada más imagínense de qué magnitud es la estructura del IFE. Ahora, estamos hablando, les pongo aquí a discusión otro tema muy interesante, ¿no? Estamos hablando de que deben desaparecer los institutos estatales, electorales, los ahora llamados OPLES, que a mí no me gusta nada ese nombre de los OPLES, pero que deben desaparecer y que de todos se encargue el INE. A ver, nada más se los pongo ahí de ejemplo. ¿Cuántos juntas municipales o cuántos consejos municipales creen que hay en el país? Pues uno por municipio. ¿Cuántos municipios hay en el país? No, pues que 3.000, ya no son 300. Son 300, son 3.000 municipios, no 300, 3.000. Entonces, yo veo reformas electorales donde dicen que desaparezcan los OPLES. El INE va a poder tener la estructura de 3.000 consejos municipales, aparte de los 300 consejos distritales. Pues imagínense lo complejo. Por eso siempre hay que revisar muy bien las iniciativas de reforma de ley. O sea, por ejemplo, solamente donde yo vivo el Estado de México son 125 municipios. Hay una junta o un consejo municipal en cada uno de los 125. No, ahora que esos 125 se estructura del INE, nada más de un Estado de 32. Pues no, todo lo municipal obviamente lo tiene que revisar el Instituto Estatal Electoral y para eso tiene su competencia. Porque si le dejamos todo al INE, pues va a ser una autoridad gigantesca en México. Y entonces todas las quejas y todos estos temas para ayudar con las quejas, pues los 300 consejos distritales no van a alcanzar si nos metemos a los municipios. por eso a nivel local deben existir institutos estatales electorales y ya varias reformas desde hace mucho tiempo han señalado que desaparezcan los institutos, ¿no? Pues eso es una reforma solamente con motivos económicos presupuestales. Pero no debe de aplicar porque no estamos en otro país, estamos en México y en México cuántos municipios tenemos y en cada municipio se organiza una elección de ayuntamientos. Se pueden presentar quejas en cada uno de esos municipios se pueden presentar denuncias. Ah, no, que todo lo haga el INE. No, no se puede. No estamos en Noruega. ¿Qué pasa en Noruega? ¿Cuántos habitantes hay en Noruega? Cinco millones de habitantes. Ah, bueno, a lo mejor ahí tienen una autoridad que organiza las elecciones. Sí, pues son cinco millones de habitantes. A lo mejor una sola autoridad puede organizar las elecciones en Noruega y no hay ningún problema. ¿Aquí cuántos millones de habitantes somos? Ciento treinta. Veintiséis veces más que Noruega. ¿Cuántos estamos en la lista nominal? Noventa y tres millones, ochocientos mil, casi noventa y cuatro millones. En Noruega todo el país son cinco millones. Aquí somos casi noventa y cuatro millones solamente en la lista nominal. Pues claro, somos uno de los países más grandes en el mundo, con más población en el mundo, y entonces quieren que un órgano organice toda la elección. Pues es muy complejo, ¿no? Va a ser muy difícil. Y yo se los digo honestamente, ojalá no tengamos una reforma donde por ahí desaparezcan los institutos estatales electorales, porque estos tienen funciones muy importantes y deben de seguir con esas funciones. sobre todo en el ámbito municipal, esa competencia, desde mi punto de vista, la deben de tener los institutos estatales electorales. Y la organización de las elecciones municipales debe ser un tema directamente de los institutos estatales electorales, porque no tenemos cinco municipios en el país, ¿no? Simplemente en el Estado de México tenemos 125 municipios y nos vamos a otros estados, por ejemplo, en Veracruz son 212 municipios y así, ¿no? Entonces, es muy importante esta figura de los institutos estatales electorales, pero bueno, ya veremos qué pasa en las próximas reformas electorales. Pero bueno, aquí sigo con el tema, 300 distritos en el país, 300 juntas distritales o 300 consejos distritales cuando haya elecciones, bueno, ellos le van a ayudar también al IFE en la investigación. Entonces, cuando vean temas de competencia, cuando vean temas de discusión, no podemos señalar que el tribunal haga la investigación. No alcanza el personal. No alcanza el personal, los funcionarios y los funcionarios del tribunal. No alcanza la estructura para que un tribunal haga la investigación sobre los procedimientos especiales sancionados. Quien tiene que hacer la investigación son las autoridades administrativas, pero desde mi punto de vista, quien tiene que resolver todos esos expedientes, todas esas investigaciones, sí debe ser la autoridad jurisdiccional desde la primera instancia, como está actualmente el sistema. Aunque muchos dicen hay que regresar a que el IFE resuelva en primera instancia y el tribunal en segunda. No, yo creo que desde la primera instancia debe resolver el órgano jurisdiccional y debe de emitir directrices al órgano jurisdiccional, al órgano administrativo para que también se lleve a cabo la investigación con las disposiciones que señala la ley y sobre todo la constitución. Acuérdense que en una investigación la presunción de inocencia es un tema muy importante, en una investigación el debido proceso es un tema muy importante también y en una investigación el derecho de audiencia es un tema muy importante. no podemos sancionar a una persona si no tiene derecho de audiencia y antes cuando resolvía el INE el IFE en muchos casos luego llegaba alguna persona al tribunal y le dice es que a mí no me mandaron llamar en el IFE y ya me sancionaron no hubo derecho de audiencia no me pudo defender no hubo procesión de inocencia no hubo debido proceso y ya me sancionaron así le decían al tribunal en algunas partes porque no sucedió todo esto en el IFE actualmente ya no puede ser así porque quien sanciona es el tribunal entonces el tribunal antes de sancionar en su caso antes de revisar el procedimiento sancionador pues revisa que se hayan cumplido con todas las disposiciones constitucionales en la investigación si no se han cumplido con todas las disposiciones constitucionales en la investigación regresa el expediente el tribunal al INE para que se cumpla con un debido proceso con un derecho de audiencia en esa investigación y no hay sanción todavía antes pues teníamos la sanción del INE luego llegaba al tribunal el tribunal revocaba la sanción y regresaba el expediente al INE y sabes que hay derecho de audiencia esta persona no la citaste entonces no podemos sancionar hasta que cites esta persona entonces revoco tu sanción ahora ya no se revocaba la sanción porque el que sanciona es el tribunal llega el expediente al tribunal si al expediente le falta algún tema aprobatorio algún tema de derecho de audiencia de debido proceso pues simplemente el tribunal dice no vamos a sancionar todavía va el expediente de regreso a la autoridad administrativa sobre todo también en muchos casos como por ejemplo los casos de fiscalización en los casos de fiscalización siempre el INE manda el dictamen consolidado de fiscalización pero el tribunal revisa que ese dictamen haya cumplido con todos los requisitos constitucionales sobre todo ilegales pero sobre todo constitucionales ya que revisa que ese dictamen consolidado de fiscalización del INE cumple con todos los requisitos bueno lo confirma o no lo revisa y confirma en su caso pues que hay por ahí alguna irregularidad en la fiscalización o que hay que sancionar al partido o hay que sancionar a un candidato a una candidata o que rebasaron el toque de gastos de campaña etcétera ya el tribunal se pronuncia pero lo primero que revisa es que el tribunal es que se cumplan con estos principios constitucionales nunca se les olviden en cualquier procedimiento inclusive en los procedimientos sancionadores las reglas procesales son muy importantes y las reglas procesales ojo no están en la ley si están la mayoría de las reglas procesales en la ley pero no debemos empezar con la ley ese es otro tema que nunca se les debe olvidar a ver que dice la ley para las quejas no pues que tantos días para presentarla no pues que me la tienen que resolver en tantos días no pues que las audiencias son en tanto tiempo no pues que puedo presentar todas estas pruebas está muy bien eso dice la ley ojo pero que dice la constitución siempre se nos pasa y no se nos puede pasar es que la ley dice así ah pues que crees que el tribunal dijo que esa norma es inconstitucional entonces de que me sirvió la ley si luego el tribunal va a decir pues esta norma de la ley es inconstitucional entonces ojo con la ley hay que revisar muy bien la ley a fondo y revisar si todas las normas legales cumplen con las disposiciones constitucionales porque si las normas legales no cumplen con las disposiciones constitucionales lo que se va a aplicar es la constitución acuérdense usted es la justicia efectiva ese principio está en la constitución no en la ley presunción de inocencia ese principio está en la constitución debido a proceso ese principio está en la constitución derecho de audiencia ese principio también está en la constitución y en los tratados internacionales si nos alcanza la constitución pues nos vamos a los tratados internacionales y todas esas normas deben privilegiarse sobre cualquier norma legal entonces luego nos dicen ah que así dice el código electoral del estado de Colima pues que crees que es inconstitucional o no aquí no se le dio derecho de audiencia a esta persona porque se le citó no lo encontramos y entonces ya no vino a la audiencia se está vulnerando un principio constitucional derecho de audiencia ah ya lo sancionamos otro principio constitucional presunción de inocencia ni siquiera fue ni siquiera se defendió ni siquiera presentó pruebas y ya lo sancionamos por eso yo creo que es mejor que sancione directamente la autoridad jurisdiccional porque la autoridad jurisdiccional antes de sancionar va a revisar todos que se cumplan con todas estas disposiciones constitucionales antes que sucedía muchas veces no se cumplían con las disposiciones constitucionales sancionaba el INE y entonces luego el tribunal revocaba la sanción del INE del IFE pues ahora ya no porque ahora el tribunal antes de sancionar como es la primera autoridad que va a sancionar pues revisa que todo el procedimiento de investigación sea conforme a derecho que todo el desahogo de las audiencias sea conforme a derecho que la presentación de pruebas sea conforme a derecho todo que sea vía disposiciones constitucionales y vía disposiciones convencionales entonces les digo sigue la discusión no crean que ya se acabó hay muchas personas que señalan todavía que el IFE debe sancionar en primera instancia porque es el que realiza directamente la investigación bueno así estuvo de 1996 a 2014 todo este tiempo quien sancionaba en primera instancia era el INE y en segunda instancia revisaba las resoluciones del INE bueno del IFE el tribunal electoral en amigos de Fox en el Pemexgate asuntos emblemáticos en materia de procedimientos sancionadores quien primero sancionó fue el IFE y la resolución del IFE la revisó el tribunal electoral pero eran dos instancias y fueron asuntos que duraron tres años en su investigación porque llegaba el asunto al tribunal y el tribunal lo regresaba al IFE y le decía ah no te dejaron abrir las cuentas bueno ya le ordené a los bancos que abren las cuentas entonces ahora sí sigue con investigación IFE etcétera ¿no? qué más pasó de 1996 al 2014 pasó un tema fundamental también que muchas veces pensamos ah es que ahí está en la ley no no estaba en la ley los procedimientos especiales sancionadores cuando nacen por criterios del tribunal ¿eh? no estaban en la ley nacen en diversos criterios del tribunal los procedimientos especiales sancionadores ¿por qué nacen? porque era necesario que existieran los sumarios porque ya había procedimientos especiales ordinarios ¿no? pero ¿qué sucedía con los ordinarios? ¿por qué nace el especial? porque era urgente tener un procedimiento especial sancionado vean lo que pasó simplemente les pongo el ejemplo más importante la elección presidencial del 2006 de repente veíamos en la elección presidencial del 2006 una propaganda en la televisión donde decían vota por este partido vota por este partido ¿no? y vota por las candidaturas de este partido bueno lo veíamos ahí en la televisión pero ¿saben que aparecía en la propaganda que salía en la televisión la imagen del candidato a la presidencia de la república? bueno aparecía la imagen del candidato a la presidencia de la república y abajo decía esta propaganda política fue pagada por los candidatos y candidatas al senado de la república primer problema pues ¿cómo que la propaganda fue pagada por los candidatos al senado de la república y el que sale es el presidente el candidato a la presidencia de la república y luego a la hora de la fiscalización pues decían los senadores no pues esto lo pagamos nosotros los candidatos al senado entonces esto debe incorporarse al financiamiento público y a la fiscalización de las senadoras y los senadores ah pero ¿a quién beneficiaba esa propaganda al presidente de la república al candidato entonces ahí decía el INE bueno el IFE y lo confirmaba el tribunal no sabes qué este dinero que se gastó en esta propaganda debe ir a la elección presidencial al financiamiento de la elección presidencial porque el beneficiado es solamente el candidato a la presidencia cuando los beneficiados eran por ejemplo los candidatos a diputaciones y las candidatas las candidaturas al senado de la república y la candidatura a la presidencia de la república cuando en la propaganda se beneficiaban los tres entonces se dividía el dinero que se gastó en esa propaganda y entonces a lo mejor se decía bueno aquí puso 20% las candidaturas a diputaciones 40% las candidaturas al senado de la república y 40% la candidatura a la presidencia porque la propaganda beneficiaba a los tres entonces la pagaban entre los tres y ese financiamiento iba para los tres ese gasto pero hubo muchos casos donde el beneficiado era la presidencia de la república y resulta que la pagaron las candidaturas a diputaciones y ese gasto se iba a las diputaciones y entonces decía el IFE no, 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 no aquí te equivocaste este gasto debe ir a la presidencia de la república ¿por qué sucedía esto? para que no excediera los gastos el presidente el candidato a presidente de la república entonces se le pasaban esos gastos a las candidaturas al senado o a las candidaturas a las diputaciones pero el beneficiado de la presidencia la presidencia de la república todo esto lo tuvo que revisar el INE y después el tribunal en ese 2006 fue el primer problema que sucedió segundo problema que sucedió en el 2006 acuérdense en el 2006 todavía los partidos políticos podían contratar tiempos en radio televisión ¿cuánto tiempo? los que ellos quisieran ¿cuánto dinero les costaba la propaganda? pues lo que les cobraban las radiodifusoras y las televisores ¿qué pasó en el 2006? que llegaba un partido con una televisora y le decía a la televisora ¿quieres pasar hasta a propagar una política? te cobro 10 pesos el minuto ¿ah muy bien? llegaba otro partido y le decían a ti te cobro 15 pesos el minuto ¿ah muy bien? a ti sabes que no, a ti no te voy a vender tiempos en radio televisión y entonces se firmaban los contratos entre los partidos y las televisoras y contratos muy distintos para unos partidos y para otros y entonces obviamente ahí también la equidad en la contienda pues se vulneraba de una forma muy importante imagínense que un partido le decían yo te vendo el tiempo aire cada minuto en 10 pesos y te doy los mejores minutos de todo el día donde hay mayor audiencia y te regala otros minutos y otro partido le decía no, a ti no va a ser en 10 pesos a ti va a ser en 20 pesos y nada más te voy a vender tiempos aires a las 12 de la noche por ejemplo pues no había equidad en la contienda y luego los partidos políticos señalaban la mayor parte de mi financiamiento público se va contratando propaganda política en radio y televisión entonces era un negocio redondo para las estaciones de radio y las estaciones de televisión porque todo el financiamiento público de los partidos políticos en las campañas se iba a las estaciones de radio y a las empresas de televisión ah pero eso si lo oíamos en los noticieros como gastan los partidos políticos dinero en las campañas lo que no decían los canales de televisión los noticieros es que la mayoría de ese dinero que gastaban los partidos políticos se iba en la contratación de tiempos en radio y televisión era un negocio redondo bueno eso pasó en 2006 pero que es lo más importante de 2006 propaganda prohibida se calumniaba al otro candidato se calumniaba a otro partido se denigraba a las instituciones o era una propaganda por este política prohibida por la constitución y por la ley acuérdense todo lo que se dijeron los candidatos en el 2006 eres tú no sé qué y el otro le contestaba al otro y no sé cuánto y calumnias y una serie de cosas bueno imagínense que en el 2006 un partido político contrataba propaganda política ante una estación de radio la estación de televisión perdón la estación de televisión o el canal de televisión pasaba esa propaganda todos los días cinco veces a las horas más importantes de mayor audiencia en televisión y pasaba esa propaganda y resulta que era una propaganda prohibida porque estaba calumniando a un partido a una candidatura en fin o denigrando a una institución ¿no? entonces pues el otro al que lo estaban calumniando presentaba un procedimiento o una queja ante el INE el INE hacía la investigación y decía ah sí efectivamente aquí está sucediendo este tema ¿no? vamos a dictar medidas cautelares ok dictaban medidas cautelares pero entonces el partido político que estaba transmitiendo ese anuncio en radio y televisión impugnaba la medida cautelar y se iba al tribunal electoral y le decía al tribunal electoral no desde baja esta propaganda política porque no es prohibida si está permitido entonces en lo que resolvía el INE una semana en lo que resolvía el tribunal otra semana y resolviendo muy rápido entonces esa propaganda política que a lo mejor era prohibida ya se transmitió en la televisión 15 días pues obviamente esa propaganda política que se transmitió en la televisión durante 15 días pues ya afectó la elección ya luego resolvía el tribunal electoral y decía saben que es propaganda prohibida vamos a darla de baja en la televisión y además de que la vamos a dar de baja vamos a sancionar a este partido político por transmitirla ¿no? y a lo mejor vamos a sancionar también a esta persona que la pagó la propaganda y también vamos a sancionar a esta candidatura porque fue el que dijo tal situación y estaba prohibido o era una calumnia etcétera entonces se daba de baja se sancionaba a los responsables pero ¿cuál era el problema que ya había se había transmitido esa propaganda política en la televisión que además le costó mucho dinero al partido político durante 15 días? ya cuando daban de baja esa propaganda pues ya todo el mundo la había visto ya había causado los efectos que querían que causara esos efectos durante la campaña imagínense ver una propaganda política en la televisión 15 días no pues ya ¿para qué? entonces a partir de ahí en diversos criterios decidió el tribunal electoral crear esta figura de los procedimientos especiales sancionados y con esta figura de los procedimientos especiales sancionadores dice el tribunal inmediatamente se van a dictar medidas cautelares una vez que se presenta la denuncia durante los siguientes 24 horas o sea inmediatamente se van a dictar medidas cautelares e inmediatamente se puede dar de baja esta propaganda desde que se presenta la denuncia en el INE en ese momento se pueden dictar medidas cautelares y se puede dar de baja esa propaganda para que ya no esté hay 15 días una propaganda política afectando una elección durante una campaña entonces a partir de esos criterios del tribunal nace el procedimiento especial sancionado desde mi punto de vista lo más importante de este procedimiento especial sancionador es ese que inmediatamente se pueden dictar medidas cautelares por parte de la autoridad administrativa claro el dictado de esas medidas cautelares se puede impugnar posteriormente ante el tribunal pero inmediatamente se dictan y se da de baja la propaganda ya después el tribunal revisa en un plazo también muy breve si se dictaron de una forma correcta esas medidas cautelares o no pero de entrada se dictan y se aplican y se da de baja esa propaganda entonces aquí avanzamos muchísimo con este procedimiento especial sancionador porque ya cualquier propaganda se puede dar de baja inmediatamente no hay que esperar todo el procedimiento y los 15 días que les platiqué ahora a partir de que nacen estos procedimientos especiales sancionadores pues ya la sala superior dice no 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 aquí no nos las van a aplicar los partidos políticos que pasen una propaganda una o dos semanas y ya los 15 días entonces diga el tribunal ¿sabes qué? la damos de baja ¿no? y sancionamos a los responsables ahora va a ser desde el inicio de la queja entonces a partir de esas fechas por ahí de 2005 o sea entienden este tema los partidos políticos y presentan la denuncia inmediatamente que advierten una propaganda política que ellos estiman que es prohibida inmediatamente llega la denuncia e inmediatamente le solicitan a la autoridad administrativa es decir al INE el dictado de medidas cautelares y pues se tienen que dictar muchas veces inmediatamente las medidas cautelares ya después vamos a ver qué tratamiento se le da a esas medidas cautelares y luego cómo se sanciona en su momento a los responsables y cómo debe sancionarse ¿no? pero lo primero es nacen las medidas cautelares de forma inmediata eso es lo que nos deja los procedimientos especiales sancionadores ya después esta disposición se incorpora en la ley y ya ahora revisamos que la ley nos habla de procedimientos especiales sancionadores ya desde hace muchos años pero este criterio fue insisto lo emitió la sala superior o sea para que me entiendan quien inventó los procedimientos especiales sancionadores fue un criterio de la sala superior ya después se plasmaron la legislación y después viene el tema de que quien los resuelve si el tribunal o el INE etcétera pero bueno quien implementó el tema de dictado de medidas cautelares inmediata o de forma inmediata fue el tribunal electoral quien debe dictar las medidas cautelares pues de forma inmediata pues tiene que ser el INE porque ahí llega la denuncia ahí se va a hacer la investigación entonces inmediatamente que llega la denuncia se pueden dictar medidas cautelares obviamente quien presenta la denuncia por lo general solicita el dictado de estas medidas cautelares pero para eso funciona el procedimiento especial sancionador porque luego nos preguntan ¿y para qué tienen ordinario y para qué tienen especial? bueno el especial es para sobre todo la finalidad desde mi punto de vista del especial es el dictado de medidas cautelares también se va a llevar a cabo toda la investigación de una forma más rápida y se va a resolver ese procedimiento especial sancionador de una forma más rápida y a lo mejor se va a sancionar a los responsables de una forma más rápida pero en esencia de lo que se trata es de que el dictado de medidas cautelares sea inmediato para que esa propaganda no afecte el resultado en una elección luego vamos a ver cómo también hay un tema muy importante de los procedimientos especiales y los ordinarios no crean que nada más queda ahí en las sanciones a quienes resultan responsables por eso el dictado de las medidas cautelares y la resolución por parte del tribunal electoral de estos asuntos es muy importante que sea inmediata pero también el tribunal no puede resolver de una forma muy rápida si no tiene toda la investigación en línea pero por qué se tiene que resolver todos estos procedimientos de una forma muy rápida porque fíjense se dictan medidas cautelares en un asunto imagínense bueno ya se dicta segunda parte se realiza la investigación se sanciona a los responsables muy bien pero por qué todo esto debe ser rápido porque uno dice también debe de resolver si es fundada o no esa denuncia y en su caso sancionar a los responsables por qué debe ser muy rápido porque muchas veces los partidos políticos presentan como prueba todos estos procedimientos sancionadores los presentan como pruebas para que después se anule la elección entonces imagínense que yo como partido presento una investigación que está haciendo el INE de un procedimiento especial sancionador como prueba para que se anule la elección y entonces llega esa prueba al tribunal electoral y entonces el tribunal electoral le pregunta al INE ya tienes lista toda la investigación pues para saber si esa queja puede ser motivo o de prueba para anular una elección pero si puede ser motivo de prueba o no esa queja para anular una elección yo necesito que tú termines con toda la investigación para saber exactamente qué pasó para saber si exactamente había esos espectaculares o no había esa propaganda política en radio y televisión o no cuándo se dio de baja cuándo no se dio de baja afectó la campaña no afectó la campaña que se decía o sea todo lo que se realiza en investigación pues debe estar rápida esa investigación para que el tribunal electoral conozca si con esas quejas alcanza para que se anule una elección pero son quejas de que tiene que tener ya una investigación muy avanzada o terminada y quejas de que tiene que tener ahí ya las pruebas que ofrecieron quizá las partes para que con base en esa queja el tribunal revise si lo que se dice en esa queja es cierto si hay las pruebas suficientes y si con la irregularidad que se advierte vía esa queja alcanza para que se anule una elección porque hay muchos casos donde el tribunal le dice al INE a ver cómo va la investigación no pues todavía no terminamos entonces esa queja que ofreció el partido político como prueba para que se anule la elección no va a servir porque no se ha concluido con la investigación pero ojo también nos debe quedar muy claro las quejas y denuncias que se presentan no solamente van a servir para dictar medidas cautelares y darla de baja en su caso sancionar a los responsables y que hay que de la queja no también muchas veces la queja puede servir como una prueba preconstituida para anular una elección y al tribunal cuando se solicita o ya quiero que anule la elección entre las pruebas que se ofrecen en el expediente muchas veces se ofrecen procedimientos especiales sancionadores quejas que se presentaron denuncias que se presentaron y le dice el partido al tribunal mira todas estas quejas que investigó el INE por propaganda política prohibida durante las campañas esto me afectó en la campaña y por lo tanto tu tribunal anula el proceso electoral anula esa elección entonces vean hasta qué magnitud hasta dónde pueden llegar estas quejas por eso es muy importante pues el procedimiento especial sancional por eso nacen estos procedimientos especiales donde todo tiene que ser muy rápido vamos a ver posteriormente los plazos que se tienen para resolver estas quejas pero les digo desde mi punto de vista lo más importante de estas quejas es que hay un dictado inmediato de medidas cauteladas para así dar de baja inmediatamente esa propaganda que se advierta en radio y televisión como señala la ley pero también como señala el INE y como señala el tribunal también con temas relacionados con redes sociales acuérdense que es otro tema de discusión muy importante todavía no están reguladas las redes sociales en la legislación hay que revisar esos temas pero obviamente también se pueden presentar procedimientos especiales sancionadores impugnando propaganda política que se transmitió vía redes sociales y ese es otro tema también muy importante que está relacionado con la libertad de expresión hasta dónde se limitan y hasta dónde no se limitan las redes sociales y ya lo ha señalado el tribunal y también desde mi punto de vista pues las redes sociales deben de tener límites cuando hay dinero de por medio cuando se paga una propaganda política para que se transmitan redes sociales en ese momento esa propaganda política puede afectar el resultado de una elección esa propaganda política no es espontánea y esa propaganda política tiene una finalidad esa es la propaganda política que se debe regular en redes sociales la que se transmite vía dinero de por medio de dónde salió el dinero quién pagó ese dinero es de los partidos no es de los partidos cuánto tiempo se contrató esa propaganda política etcétera porque de otra forma como lo señala claramente la sala superior lo que se diga y se transmita en redes sociales de forma espontánea de forma espontánea perdón no puede tener limitaciones en ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información solo que sea una calumnia puede ser limitada o otra forma que afecte a los derechos fundamentales de otras personas de terceros o bueno que como les digo exista dinero de por medio que no es exportar sino que se transmitió ahí en redes sociales esa propaganda política con una finalidad entonces no es espontánea y hay dinero pues hay que investigar esa propaganda que se dice de nuestra propaganda si es lícita o no es lícita esa propaganda cuál es la finalidad y de dónde salieron los recursos para trabajar esa propaganda política en redes sociales entonces no se puede decir ah todo lo que salga en redes sociales está permitido o no sobre todo insisto cuando hay dinero de por medio hay que tener mucho cuidado con el tema de la regulación de las redes sociales porque es un medio de comunicación que debe ser espontáneo que debe ser abierto que debe fomentar el debate público en una campaña pero con estas limitaciones que les estoy señalando porque antes decía no se pueden limitar si no está regulado en la ley es porque no se pueden limitar de ninguna forma deben ser completamente abiertas pero no pues ya obviamente las autoridades electorales se dieron cuenta que hay mayor impacto ya en las redes sociales que en radio y televisión ya la experiencia nos dice en el mundo y también en México que se puede ganar una elección vía propaganda en redes sociales inclusive ya hay especialistas en la materia electoral que dicen que ya se han ganado elecciones por la propaganda que se transmitió en redes sociales por eso se gana una elección y también hay otros especialistas en redes sociales que nos dicen las redes sociales también te pueden inducir al voto a favor de una determinada persona o en contra de una determinada candidatura o sea nos manipulan también de alguna forma en muchas ocasiones las redes sociales como los manipulan en otros temas de propaganda ¿no? por ejemplo yo si quiero revisar oye que cuánto vale un coche que lo quiero comprar y no sé qué y me meto y veo ah cuánto vale este coche no durante la siguiente semana me va a llegar propaganda de varios coches y de agencias de coches y de ofertas de coches y todo lo que quieran la siguiente semana me va a llegar yo no pedí nada de esos anuncios y me van a llegar a mis redes sociales porque ya se dieron cuenta las redes sociales que estoy interesado en comprar un coche entonces me va a llegar todo tipo de propaganda relacionada con automóvil y yo a qué horas la pedí nunca y van a tratar de manipularme porque compre este coche o aquel coche y mira ahí esta oferta y mira ahí esta facilidad en fin las redes sociales me van a manipular entonces hay que tener mucho cuidado porque también sucede en la tema política y luego otro tema muy delicado de las redes sociales que también se está demostrando en todas las quejas que se presentan las famosas noticias falsas que también afectan una elección porque nos dicen este candidato tal 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 y tal y todo es falso son noticias falsas son lo que se llaman en otros países que luego traemos nosotros palabras de otros países a México las fake news ¿no? son noticias falsas entonces imagínense una campaña un proceso electoral lleno de noticias falsas pero que también nos vayan manipulando bueno es espontáneo habrá que ver primero si es espontáneo y después si no hay dinero de por medio imagínense que hay dinero de por medio y que además la noticia es falsa y nos quieren manipular pues claro que tienen que entrar ahí los procedimientos especiales sancionadores y claro que actualmente aunque no esté regulado en la constitución y en la ley pues claro que el INE tiene convenios con las redes sociales y claro que el INE monitorea todo lo que aparece en redes sociales y también el INE monitorea todos los espectaculares que están en el país ¿eh? no nomás en redes sociales todas las barras pintadas todos los espectaculares que están en el país con propaganda política el INE lo monitorea claro insisto el INE tiene una estructura de 300 distritos pero todo es monitoreado y entonces el INE pues le puede decir al tribunal mira aquí pasó esta situación en redes sociales se transmitió este tema en redes sociales y ese tema que se transmitió en redes sociales pues puede provocar que se anule una elección además de la queja además del procedimiento especial sancionador además de sancionar a los responsables pues esta queja puede provocar que se anule una elección como un caso muy sencillo del año pasado en la que para que Jalisco se anuló la elección municipal la elección del ayuntamiento porque se transmitió en redes sociales una propaganda por parte de un líder religioso muy importante que era un cardenal esa propaganda se transmitió en redes sociales durante seis días inclusive el día de la jornada electoral y vía esa propaganda en Facebook provocó que se anulara la elección una propaganda en redes sociales insisto puede provocar que se anule una elección no solamente que se sancione a los responsables entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de quejas y hay que ver en una próxima reforma electoral cómo se regula este tema de las redes sociales pero con pínzase porque acuérdense que ahí está de por medio la libertad de expresión que es un derecho fundamental que está en la constitución y en los tratados internacionales y por otro lado también está el derecho a la información y ojo hay quienes dicen que es más importante el derecho de información que la libertad de expresión porque la libertad de expresión es la libertad que tenemos todos y cada uno de las personas yo tengo libertad de expresión ustedes tienen libertad de expresión pero el derecho a la información es el derecho que tenemos en conjunto todas las personas por ejemplo si limitamos la libertad de expresión de un periodista ese periodista ya no da esa noticia y esa noticia la íbamos a escuchar todos entonces el derecho a la información es un derecho que tenemos todos en conjunto toda una sociedad la libertad de expresión es individual el derecho a la información es en conjunto entonces hay que tener mucho cuidado también con estos derechos humanos y vienen ahí las discusiones y vienen ahí luego las contradicciones directamente de la propia constitución durante que la propia constitución nos dice por una parte sabes que hay que regular todo lo que está en radio hay que regular todo lo que está en televisión y por otro lado nos dice se debe de proteger la libertad de expresión y el derecho a la información entonces ojo es una línea muy delgada hasta donde llega la libertad de expresión y hasta donde hay que limitarla porque está afectando una campaña electoral es un tema muy complejo y es un tema que se resuelve en los procedimientos especiales sancionados hacia adelante Mayra te escuchamos buenos días buenos días licenciado este no sé bueno quisiera saber cuál es su opinión si bien dice que la libertad de expresión bueno es personal y el derecho a la información es un poco más genérica mi pregunta va ¿qué opinión tiene usted respecto a medios informativos locales específicamente municipales en una campaña municipal donde el medio informativo aduce que fue coincidencia que encontró a X candidato y está difundiendo sus actividades cosas que pues ciertamente no es así porque digo como dicen ¿no? a voces de pasillo sabemos que este medio informativo aunque sea pequeño local a nivel municipal recibe un pago no hay las pruebas de dicho pago pero es evidente al menos en mi municipio que los medios locales municipales siempre se inclina por algún candidato de X color digo se mueven intereses para para él yo platicando con específicamente con el titular de un medio informativo local que transmite en en medios este electrónicos él mismo me dijo ¿no? pues de algo tiene que vivir claro que aceptan los pagos no hay una prueba no hay una denuncia pero ahí yo creo que también hay que regular esa parte también de los medios informativos porque aunque es un derecho genérico pero se ve la inclinación digo evidente hacia un X partido o X candidato ¿cuál es su opinión respecto a una posible reforma para limitar también esa parte? gracias muchas gracias a ti Mayra por tu participación mira a partir del 2007 de la reforma electoral muy importante que se hizo en 2007 donde ya se acuerdan que les dije que en la elección presidencial podían contratar los partidos políticos propaganda en radio y televisión y les costaba mucho dinero bueno viene una reforma en 2007 donde queda esta prohibición a partir del 2007 a nivel federal es decir en todas las elecciones ya ningún partido político ni ninguna otra persona física o moral o quien sea nadie puede contratar propaganda política en radio y televisión ni para bien ni para mal de ningún partido de ninguna candidatura a partir de 2007 dice la constitución el INE va a monitorear todo lo que está en radio y televisión Mayra incluyendo toda la propaganda que aparece en radio y televisión a nivel municipal el INE monitorea todo lo que se dice en una estación de radio a nivel municipal local o federal y el INE monitorea todo lo que aparece en televisión también en cualquier elección y el INE monitorea también todo lo que aparece en redes sociales ya está ahí la autoridad y entonces se pueden presentar quejas y todas las quejas relacionadas con radio y televisión las va a resolver el INE cuando la propaganda sea impresa o sean espectaculares o sean barras entonces ahí hay que ver si efectivamente será el INE o será el instituto estatal electoral pero si es radio o si es televisión dice la constitución aunque sea una elección municipal esto lo va a monitorear el INE entonces ahí lo que corresponde es que se presente una queja por esa propaganda y decir es que esta propaganda está hablando a favor o está hablando en contra de un partido político y esa propaganda no está autorizada por el INE porque ojo nadie puede transmitir ninguna propaganda en radio y televisión solamente el INE el INE monitorea todo pero además el INE dice bueno tienen tantos minutos cada partido político y cada y cada y cada candidatura para transmitir su propaganda política si por ahí como dices Mayra advertimos que hay una propaganda política que no autorizó el INE que saliera en radio o televisión entonces lo consecuente ahí es presentar una queja y decirle al INE mire INE tú eres el que decide cuántos minutos tienen radio y televisión para la propaganda política cada partido y aquí este partido o esta persona moral o física o lo que sea está transmitiendo esta propaganda en esta estación de radio o en este canal de televisión y no la autorizó el INE no la autorizaste tú INE entonces ahí vienen las quejas y se tendría que sancionar a los responsables gracias a todos Mayra por tu participación adelante Pablo buenos días te escuchamos andas por ahí Pablo te escuchamos Pablo Montero bueno y si no seguimos con Roberto Durán buenos días Roberto adelante te escuchamos Roberto sí que tal doctor este buenos días agradecerles de nueva cuenta su participación yo nada más quería complementar lo que dice lo que dijo la compañera respecto a a la regulación de las de las notas periodísticas nosotros aquí en el estado de Yucatán tuvimos mucho mucho problema con esta con esta situación puesto que generalmente aquí hay muchos medios electrónicos digitales locales no no tanto inclinados siento hacia algún partido o hacia algún candidato en especial pero sí 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 que están inmersos en la en la contienda electoral emitiendo opiniones y en algunos casos inclusive este emitiendo comentarios peyorativos básicamente hacia los candidatos o hacia los partidos políticos desafortunadamente sí es un problema que tenemos real las autoridades administrativas instructoras no sé cuál sea el el pensamiento o el comentario de los compañeros que estén inmersos en las autoridades porque la mayoría de las quejas que se presentan se presentan por este tipo de 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 comentarios y por este tipo de publicaciones y ya no solamente lo hacen en de manera en sus portales electrónicos sino utilizan el resquebrajo que tiene la ley de que pues como las redes sociales no están reguladas pues se pueden crear muchos perfiles y muchos este inclusive muchos usuarios para emitir ese tipo de 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 propaganda y ese tipo de comentarios porque vamos a vamos a realistas no yo creo que si es si es muy importante que haya un una reglamentación o que se cambie la legislación porque ahorita pues básicamente ya las redes sociales por el tiempo en el que vivimos es lo que más le llega a la población es decir hoy por hoy yo creo que es más abundante que una persona tenga un teléfono a que tenga un radio que tenga una televisión la realidad es esa entonces pues ahí es donde se tienen se tienen que se tienen que agarrar pues no sé algo para para que pues se pueda pueda haber una buena equidad en la contienda y no que las autoridades administrativas tengan ese problema al momento de la sustanciación de las quejas porque pues la realidad es que si en ocasiones es muy difícil es muy complicado el al momento sobre todo de emplazar a las partes porque pues es una es un perfil falso pues es difícil ubicar a la a la persona a la persona moral o al representante legal si es una persona si es un medio electrónico o digital pues en muchas ocasiones también es difícil ubicarlo y eso hace muy problemático la la sustanciación de las de los procedimientos sancionadores ¿no? entonces yo creo que si sería bueno no sé pues antes de una contienda electoral ¿no? sobre todo federal pues ver qué se puede hacer ¿no? para que para no tener esos problemas ¿no? gracias doctor era lo que quería comentar no muchas gracias a ti Roberto y exactamente tienes toda la razón hay que revisar el tema hay que crear un nuevo diseño porque yo creo que está sobre regulado radio y televisión en algunos temas y no está regulado redes sociales y ya vemos que las redes sociales si pueden impactar hasta un grado tan importante de anular una elección entonces si es muy importante revisar este tema de redes sociales hay que ver cómo lo incorporamos desde la constitución y después en la legislación y después en los lineamientos que dicta el INE pero hay que revisar todos estos temas porque como muy bien lo señala Roberto lo que más impacta ya está ahí documentado son las redes sociales en un proceso electoral la propaganda política que se transmite en redes sociales impacta mucho más que en radio y televisión y además esa propaganda en redes sociales luego también aparece en radio y luego también se comenta en televisión pero es inmediata llega mucho más rápido una información en redes sociales que lo que nos llega en radio y televisión entonces si hay que revisar esos temas afortunadamente el INE actualmente tiene monitoreo de redes sociales tiene convenio de redes sociales en un momento dado puede bajar alguna propaganda que aparezca ahí en redes sociales pero la idea es regularlo porque si está afectando y nos falta una regulación muy importante y ya les digo yo he platicado con muchas personas especialistas en materia electoral y muchos de me dicen muchas elecciones ya se han ganado por la propaganda que se transmite en redes sociales y también si revisamos ahí la comisión de denuncias y quejas del INE nos dice que aproximadamente el 80% de las quejas que se presentan en todo el país están relacionadas con temas en redes sociales ya no tanto en radio y televisión sino la mayoría de las quejas que se presentan es con temas en redes sociales y como muy bien lo señala Roberto el problema es aquí luego identificar a los responsables porque muchas veces vemos ahí la propaganda pero es muy difícil saber quién la pagó quién no la pagó quién la transmitió de dónde se transmitió y otro tema importantísimo es ¿es real esa propaganda o no? ¿es cierto lo que se está diciendo o no? porque esa ventaja teníamos por ejemplo en prensa en radio y televisión pues si nos decía un periodista pasó esto pues por lo menos ya conocíamos al periodista ya sabíamos que tenía una trayectoria ya sabíamos que estaba en ese canal de televisión desde hace mucho tiempo ya sabíamos que daba las noticias etcétera me voy a alguien que pues ya no está con nosotros ya falleció pero por ejemplo si decía algo Jacobo Sabludowsky bueno ya sabíamos quién era y es de tal televisora y es un periodista que tiene muchos años y es un periodista que por lo general no da información que no esté confirmada etcétera pero ahora vemos algo en redes sociales y dice Juan Pérez ¿y quién es Juan Pérez? y vive en México vive en Estados Unidos vive en China y qué intereses tienen o sea no sabemos exactamente quién es esa persona entonces es verídica la información o es falsa desde ahí nos complicamos el tema de redes sociales pero les digo por otro lado no se les pase también la libertad de expresión y el derecho a información son temas que deben de proteger los tribunales entonces el limitarlos también hay que revisar muy bien es una línea muy delgada hasta dónde protegemos la libertad de expresión y hasta dónde debe de limitarse porque está afectando un proceso electoral y puede afectar un proceso electoral de tal magnitud que se anula la elección como les digo de este caso de Tlaquepaque de Jalisco que se anuló la elección en un ayuntamiento por una propaganda en redes sociales específicamente en Facebook los últimos seis días por parte de un líder religioso muy importante que era un cardenal provocó que se anulara la elección entonces por ahí hay que revisar esos temas hasta dónde están los límites pero si Roberto lo señalas muy bien hay que regular estos temas hay que tener las reglas claras y ojalá en una próxima reforma electoral tengamos ya reglas muy claras desde la constitución y la ley para revisar todos estos temas de propaganda política en redes sociales si adelante Pablo querías participar por ahí Pablo o si no también tengo aquí a ley por ahí ley querías participar si yo solamente quería decir que comparto con mi compañero respecto a qué parte bueno qué tan importantes son ahora las redes sociales y también respecto a las nulidades en materia electoral qué tan determinante vamos a tomarlas sin cruzar esa línea que usted menciona respecto a que no podemos cuartar el derecho de libre expresión o de derecho a la información pero cómo se regula o sea en ese aspecto en la materia de cuando ya la van a regular también se tiene que tomar en cuenta pues qué tan determinante van a ser estos aspectos para que a lo mejor nosotros podamos acreditar que respecto a este a estos medios ya sea de fake news de las redes o de cualquier otra situación si afecta o si es realmente pues determinante para que se pueda anular pues una elección como tal exactamente ley lo que dices es importantísimo la famosa determinancia en las causales de nulidad hasta donde esa propaganda pudo afectar la voluntad del electorado que con esa propaganda diversas ciudadanas y ciudadanos cambiaron la emisión de su voto cambiaron la voluntad de su voto por ejemplo en este caso que les comento nuevamente de Tlaquepaje Jalisco como dijo un cardenal en el estado muy importante un líder religioso saben que voten a favor en este partido y voten en contra de este partido al decirle un líder religioso pues se acredita obviamente que está afectando a la voluntad ciudadana más que Tlaquepaque se revisó y pues el 80 o más del 80% de la población son católicos este líder religioso es católico si se pronuncia en redes sociales y dice voten a favor de este partido o en contra de este partido pues claro que puede afectar la voluntad ciudadana pero el tema de la terminancia como dice es fundamental saber si se afectó la voluntad ciudadana y por lo tanto se afectó el resultado final de la elección o solamente sancionamos quizá a los responsables pero no anulamos la elección porque si bien se transmitió esa propaganda en redes sociales en radio y televisión no afectó el resultado final hay que revisar también si el resultado es cerrado o no si me ganaron por 10 puntos pues a lo mejor alguna propaganda que esté ahí que sea prohibida etcétera en radio, televisión o redes sociales si se dio durante 2-3 días pero si la diferencia es muy grande pues se puede revisar que a lo mejor no afectó el resultado final de la elección pero es un resultado cerrado como este caso de Trinquepaque que les platico que ganó con menos de 2% el primero al segundo lugar le ganó con menos de 2% la diferencia entre el primero y el segundo lugar pues claro que cualquier propaganda puede afectar incluyendo en redes sociales toca eso es un punto muy importante ley que hay que revisar también si ustedes no han entrado al diplomado del sistema de nulidades como se anula un voto como se anula la votación en una casilla o como se anula una elección pues por ahí les transmito también el mensaje que tenemos ahí un diplomado que habla del sistema de nulidades habla de todas las nulidades que están en la ley las que están en la constitución como se puede anular una elección cómo se puede fijar esta determinancia también cuando ustedes tengan tiempo si vale mucho la pena que se inscriban a este curso a este diplomado del sistema de nulidades pues para que vean cómo se anula un voto que se hace en la casilla cómo se hace el recuento de votos cómo se puede anular la votación en una casilla cómo se puede anular por una elección algunos ejemplos etcétera también vale mucho la pena ese diplomado en el sistema de nulidades te agradezco mucho ley tu participación no sé si alguna compañera o compañera quiere participar si no pues se nos está acabando el tiempo pero pues no se preocupen mañana me van a tener que aguantar otro rato porque como dicen en la televisión mañana nos vamos a ver nuevamente a la misma hora y en el mismo canal de 9 a 11 mañana vamos a estar nuevamente aquí platicando sobre este procedimiento especial sancionado pero desde hoy les digo y les aviso que ahí está mi correo electrónico dario.mora arroba te.gov.mx ahí estoy a sus órdenes con todo gusto para cualquier duda sobre el tema de hoy o para cualquier otra duda sobre cualquier otro tema en materia electoral no solamente en este diplomado sino en cualquier momento ahí estoy a sus órdenes también si tuvieran alguna duda sobre algún tema de la escuela judicial electoral sobre su oferta académica qué cursos hay etcétera con todo gusto pueden consultarme pueden ahí pedirme cualquier información con todo gusto ahí en mi correo electrónico dario.mora arroba te.gov.mx si Pablo por ahí querías participar o lo dejamos para mañana tú dime Pablo ¿me escuchas? adelante Pablo ¿me escucha ahí doctor? como me gusta si te escuchamos Pablo si es que hace rato por aquí tuve un problemita ya no pude comunicarme no te preocupes si nada más de rápido este doctor Darío si me parece bastante delicada esta parte que mencionaba hace ratito referente a la situación de que pues por una iniciativa de del ejecutivo que querían este pues quitar lo que son las OPLES y ya de por sí el INE al ser este el el que maneja todas las elecciones tanto federales y el que lleva la batuta en las locales no se da abasto y a veces pues no se terminan de instalar el 100% de las casillas en los municipios de las elecciones que llegue a haber y ahorita con querer quitar los OPLES en el caso de nosotros el IEM en el el Estado de México pues sería grave no atentaría contra ya bastante principios sobre todo el de certeza que me que me sería bastante preocupante entonces y si me preocupó mucho cuando empecé a ver este todo lo todo lo que está haciendo el ejecutivo en esta iniciativa electoral de querer este varias instituciones que son sumamente importantes para que se hagan las elecciones es mi participación doctor nada más es lo que quería comentar no muchas gracias a ti Pablo y lo podremos comentar mañana pero si de entrada yo coincido contigo creo que hay un federalismo en México y se tienen que respetar a las instituciones locales que hacen muy bien su trabajo y que es un trabajo muy importante simplemente el ejemplo que les puse solo un ejemplo son los que se encargan de todos los municipios en todo el país de organizar las elecciones para todos los municipios eso no le corresponde al INE le corresponde a los institutos entonces tienen una serie de funciones que no se pueden desaparecer así de pronto de hecho el INE tiene muchísimas funciones muchísimas atribuciones como para todavía pasarle más atribuciones ya lo podremos discutir mañana pero muchas gracias por tu participación Pablo y bueno muchas gracias a todas y a todos por estar el día de hoy muy atentas y atentos también le agradezco mucho al ingeniero Hernández que nos dio seguimiento a la presentación del día de hoy y pues me despido que tengan un excelente día y nos vemos mañana nuevamente a las 9 para seguir comentando estos temas gracias a todas y a todos que tengan un excelente día nos vemos mañana muchas gracias les mando un abrazo a todas y a todos y gracias 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 gracias